Este no lo puedes descargar después. ¡Agárrate tú! ¿Se acuerdan? Yo cierro lo de ti. Regresaré. ¿Cómo? ¿Por qué no te has dicho para grabar si estábamos hablando? Pero deberías decirnos que yo estoy bajando. Tenías que gritar. ¡Saludita, saluda, saluda! ¡Vamos, cuñadito! ¡Agárrate la soga! ¿Del otro? De la otra soga ahí, de eso. ¡Ya, amor! ¡Eso es cierto, de verdad! ¡Esparta! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja! Me están llamando los animales. ¡Aaah! 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 y esta es mi vaca no y esta es mi chita